Los celos en la pareja. Los celos son un mecanismo social, de desconfianza, de temor, que aparece cuando sentimos que pueden quitarnos a esa persona con la que vivimos, con la que queremos y amamos. Los celos no tienen nada que ver con el sentimiento de amor, con la posesividad. Los celos son una desconfianza, una inseguridad hacia la otra parte y te aleja de quien amas. ¿Estás preparado o estás preocupado por la fidelidad de tu pareja? ¿Estás preocupado? ¿Buscas pruebas de la infidelidad? ¿Tienes pensamientos sospechosos? ¿Cada vez que sale te pones ansioso o ansiosa por no saber por dónde andará? Si es afirmativo, entonces es muy posible que tengas celos patológicos o también conocido como, escucha esto, celotopía. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces esta celotipía es muy importante que tú te la cuides. ¿Por qué? Porque se caracteriza por tener repetidamente preocupaciones excesivas sobre la lealtad y la fidelidad. Lo tienes claro, ¿verdad? El estado de ansiedad y estrés es muy grande, no te deja vida. ¿Qué pasa? Que opaca el juicio de la persona de una forma alterada. ¿Y qué pasa? Desarrollando conducta de un excesivo control. Te está sonando, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las causas que te llevan a ser celoso? Te lo voy a contar. Mira, primero, escucha esto que es muy importante. La idea de que todos son iguales o todas son iguales de mentirosas e infieles. Eso no es así. Segundo, porque fuimos traicionados y no hemos superado esa situación. Eso nos hace ser muy desconfiados. Y esa herida hace que creamos que todos pueden hacer lo mismo. Otra característica más. Nos sentimos inferiores y creemos en lo más profundo de nosotros que no somos merecedores. Entonces, esta situación nos hace pensar que en cualquier momento dejarán de querernos. Te voy a decir otra más. Por inseguridad. Por miedo a perder el qué? El ser amado. Otra más. ¿Cuál? Tener la creencia de que tu amado te pertenece. ¿Estás confundido? Son personas que viven con nosotros, que están ahí, que la vida nos ha dado en el camino. Que este camino que estamos tomando hay gente que van a aparecer y no van a aparecer más. Quiero que lo entiendas. La vida es así. Tú no puedes pretender. Nunca vas a tener nada para toda la vida. Ni tu mismo cuerpo, ni tu misma alegría, ni tu misma felicidad, ni tu mismo pensamiento. Nunca tendrás lo mismo para siempre. Tenlo muy claro. También otra creencia es creer que los sentimientos de posesión y de celos es lo normal para demostrar amor. Eso no es amor. Además, asegurar que solo vives para tu pareja, anulando tu propia identidad, creer, sin él no soy nada. No, 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 no. Eso no es así. Eso no es amor. Mira, te voy a contar cuál es el mensaje y significado de los celos. Es muy importante. Esto es importantísimo. Hay mucha gente en este momento que se estará preocupando. Bueno, quiero ir a esto. También me pongo muy ansioso. Quiero ir a un curso tuyo para quitarme la ansiedad. No te preocupes. Mira, en mis redes sociales, en mi Facebook, Onicamo, ahí puedes entrar y vas a ver seminarios presenciales, que solamente hay uno, que es el día 14, ahora de agosto, en la Ciudad de México. Y va a haber seminarios online, que puedes hacerlo cada semana. Hay uno de ellos. Para el estrés, para la ansiedad, para los miedos, para dejar de beber. Y todo esto te va a ayudar en tu vida. No te preocupes que los teléfonos que están apareciendo aquí permanentemente es para que tú tengas esa información. Venga, voy a continuar. Entonces, ¿cuál es el mensaje y el significado de los celos? Te lo voy a contar. La información que traen los celos es que tenemos miedo de que otra persona ocupe ese lugar. Y la información que nos da del celoso es que es una persona insegura, con miedos y muchas inseguridades. Sin duda alguna, los celos implican de que algo no va bien en la pareja o en la propia persona que lo siente. Así que, por favor, analízate que eso es importante. Es muy importante tener una observación distinta y clara. ¿Para qué? Para transformarlo en una herramienta. Analizar los celos para obtener información. Para descifrar el mensaje que nos quiere dar. ¿Para mejorar la relación? Entonces, para resumir y terminar contigo esta pequeña charlita, ¿cómo eliminar los celos? Bien, te voy a dar cuatro partes. Primero, ¿de acuerdo? No lo olvides, ¿eh? Ya sabes que tus teléfonos son para cualquier tipo de seminario que quieras ir. Aquí va. ¿Cómo eliminar los celos? Primero, análisis. ¿De dónde vienen estos celos? Investiga. Estudia. ¿Por qué aparece? Analízalos. Observa qué te pone celoso. ¿Una persona? ¿Una situación? Segundo, trabaja tu autoestima. Eso es importante. Cuando yo doy los cursos de autoestima, a la gente les explico eso. Eso es esencial en el individuo. Ese va a ser tu confianza. ¿Vale? Así que, trabaja tu valor como persona. Estudia. Crece. Aprende cosas. Valórate. Trabaja en ti, en tu empatía, en el amor, en la confianza. Tercero, comunicación. Si no hay comunicación en la pareja, ¿entonces qué quiere? La comunicación no es, hola, buenas noches, hola, mi amor. No, no, eso no es comunicación. No, no. Habla. Escucha. Entiende. Fortalece la comunicación con tu pareja. Las necesidades de cada uno de ellos. Eso es importante. No hay comunicación. No hay nada. Ni con los hijos, ni con la pareja, ni con los padres, ni con nadie. Cuarto y último. Aquí está. Descubre y entiende a tu pareja. Eso es importante. ¿Cuáles son sus gustos? Su felicidad. Su necesidad. Su miedo. Su alegría. Cuando tú entiendas a tu pareja, entonces empiezas a saber vivir con ella. Eso es vital. ¿Lo tienes claro, no? Bueno, pues de todo lo que te he dicho, toma algo, algo que te sirva, que es una maravilla, ¿de acuerdo? Para cualquier edad, para cualquier persona. Así que ya lo sabes. Atento que os quiero contar esto. Ya sabe, mis seminarios, sale el cartelito, está online y presencial. Presencial el 14 de agosto, que lo tienes ahí, que puedes acudir, que es aquí en la Ciudad de México. Y luego están los online, que esto es online. Tú llamas a los teléfonos que están ahí apareciendo en pantalla y dices, oye, que quiero hacer un online. Y desde tu casa, sentadito, ahí puedes hacerlo, puedes disfrutar. Y además el resultado es maravilloso, porque incluso para el dejar de fumar, el adelgazar, tú entras y, por ejemplo, y sales sin fumar. Y si no se te devuelve el dinero. Fíjate qué cosa más maravillosa. ¿Lo tienes claro, no? Bueno, pues que disfrutes y que te vaya muy, muy, muy bien. Gracias por todo. Se les quiere mucho. Tony Camo, cuídense. Nos vemos en el Facebook. Chao.